Están en curso las auditorías del 2011 y ya las del 2010 están por enviar las sanciones y los esquemas para resolver todas las faltas en las que se incurrieron. Eso ya, son dos carriles pero se trabajan al mismo tiempo. ¿Cuándo sabremos de estas irregularidades? No, bueno, esas ya las manejamos en fechas anteriores, acuérdese que fueron 21 auditorías y de las 21 solo se aprobó el estado de Jalisco 2, las demás fueron aprobadas, todas negativas. ¿Y algunas sanciones hay o nomás se subrayan y ya? No, 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 es que hay sanciones que van desde lo pecuniario hasta la inhabilitación que puede ser si hay daño patrimonial de 20 a 30 años de inhabilitación. O sea, es un asunto muy delicado, ¿eh? Sí, pero ¿en quién recae, diputada? En el funcionario ejecutor del gasto y en los superiores que se los ordenan en el caso de que hayan estado informados del hecho. En el caso, por ejemplo, de... hay un problema ahora con inscribir el crédito de pavimentación de los municipios tanto de Zapopan como de Guadalajara en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué sucede con esto? Ah, mire, le platico. Y es un asunto que nos debe preocupar a todos porque se habla mucho de los créditos, las deudas y que se registren y que les autoricen a endeudar más municipios y en este caso también el Estado. ¿Recuerda usted la solicitud al Congreso local? Sí. Bueno, es un contrasentido porque nosotros, los diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobamos recursos para el Estado. Yo sigo insistiendo que tiene recursos suficientes para cubrir el año muy bien en cuanto a obra pública el Estado. Estamos revisando, ahorita estamos revisando la Comisión de Gasto, que pertenece al presupuesto. ¿Cuánto se ha gastado y cómo lo han gastado? Bueno, pues nos encontramos una sorpresa y si me da usted un minuto, le doy cuatro perlas que me encontré. Bien. A ver. ¿Cuáles son las cuatro perlas? De colección, ¿verdad? De colección. En el país, antes no había fondos metropolitanos que son para obra pública. Nosotros los creamos en la 59 legislatura y empezamos con el Estado de Jalisco, con la zona metropolitana de Jalisco. Ahora hay 46 en el país. De estos 46, Jalisco tiene tres. Y me refiero a uno que es el de la zona metropolitana, otro que es el de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta que tiene que ver con Nayarit y otro que tiene que ver con la zona de la Laguna Ocotlán. Este, el asunto estriba en que a estas alturas del partido, como decimos nosotros, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el Estado de Jalisco no ha presentado la solicitud correspondiente, cifras cerradas de 943 millones de pesos. O sea, no ha hecho una solicitud. Es una simple solicitud, yo las he visto, para que se libere el recurso de fondos metropolitanos. Esa es una de ellas. ¿De este año, diputada? De este año, sí. Para que ejercerse en el 2011, ya estamos a mediados de mayo, y no ha solicitado el recurso. Y no es poca cosa los 943 millones, ¿no? No, pues casi mil millones. Casi mil millones. Luego, en el caso de pavimentación, en el asunto de pavimentación no vamos tan mal. Ahí sí tengo que reconocer que Jalisco se ha puesto las pilas, pero todavía no alcanzamos los niveles que deberíamos tener. Tenemos 173, 174 millones aprobados, y apenas se han gastado 52, y por pagarse faltan 17. O sea, traemos ahí como un poquito de recurso a la baja. Y que es el que usted me preguntaba, de pavimentación. Bueno, hay otro, de transporte de personas para las personas con discapacidad. A estas alturas, nuestro Estado, que ya presentó, ahí sí presentó solicitud, que son 22, casi 23 millones, está apenas integrando el expediente, el convenio, las notas técnicas y la cuenta bancaria. O sea, todavía no se libera el recurso. Ya llevamos otro bonchecito más. En apoyo a migrantes, en donde tenemos un apoyo bien importante, que es de los más altos, de 12 millones, el más alto del país, de 12 millones 440 mil, no hemos presentado solicitud tampoco, y esa la tiene que presentar la Secretaría de Finanzas. Entonces, si sumamos todos estos números, y vemos que es dinero fresco, que está ahí esperando solo que se haga la solicitud y los trámites necesarios, porque los proyectos ya están prácticamente todos, estamos hablando, ahora sí de casi mil millones, de 978 y medio millones, más lo que nos falta de pavimentación, casi mil. ¿Qué le parece? Esto gracias a un esfuerzo que se hicieron los diputados federales. Así es. Fue, es que usted no se imagina, ¿eh? Toda la peripecia que tienen que ser. La rebatinga que se arma. O sea, porque todos los partidos de todas las entidades... Quieren llevar para su estado. Así es. Así es, y de una proporción muy pequeñita. Entonces, cuando logramos los tres fondos metropolitanos, bueno, pues llamamos de brincos, porque es una cantidad, es la más alta de todos los 42, 46 fondos metropolitanos del país. Entonces decíamos, bueno, pues ya, estamos del otro lado, pero no los han tramitado. En cambio están urgiendo que se apruebe una deuda cuando hay dinero ahí que está esperando nada más un documento y los proyectos para su realización. ¿El Ejecutivo es el único que debe de firmar o también los alcaldes? No, en este caso solo la Secretaría de Finanzas debe hacer el trámite. Y se hace un convenio y en ese convenio se calendariza el recurso y se va enviando a las entidades, pero ni siquiera hay solicitud. ¿Es la aportación o es parte de la aportación cuando dicen que el fondo metropolitano cuenta base, una obra con base en dinero que da él y da el propio municipio? ¿Es donde separan el cuello los gobernadores, diputada? No, no, no. Mire, el fondo metropolitano va directo. Va directo. Es a obras y proyectos aprobados por los que forman parte de la metrópoli, es decir, de los municipios. O sea, ya van etiquetados. Van etiquetados y así es como deben entregarse. El problema es que no se han tramitado. Y si dice usted, ¿en cuántos cinco meses que llevamos? ¿Cuánto tiempo nos va a quedar? En el caso de los fondos metropolitanos prácticamente todo es obra pública. Y ya vienen las aguas, como les digo yo, ya viene la lluvia. Y me cuesta mucho trabajo pensar, no soy ingeniero, pero... Por sentido común, ¿verdad? Sí, que me parece que es realmente complejo construir cuando está lloviendo. ¿Y a qué le atribuye la tardanza, diputada? No lo sé. No, no, pero pues... Yo creo que es un asunto de falta de detención. Pero ese poco interés será político porque queden malos los alcaldes que serían la población y la beneficiada, pero a fin de cuentas los presidentes municipales pues quedan bien en su trabajo. Todos quedan bien, ¿no? Pues todos, incluyéndonos nosotros, la parte que nos toca. Pero el asunto está en que si fuera así, con esa intención, oiga, ¿qué culpa tienen los migrantes? ¿Qué culpa tienen quienes requieren un transporte público distinto a quienes podemos transitar sin ayuda? ¿Qué culpa tienen los que están esperando la obra pública de la zona metropolitana de Guadalajara o de Cotlán o de Puerto Vallarta? Me parece que es una insensatez, pues. Y sería una... Mezquindad, ¿no? Acertó usted en el calificativo. Sería una mezquindad que lo hicieran con toda intención política y que a cambio estuviesen pidiendo un préstamo del que, bueno, pues yo no tengo por qué conocer hacia dónde va porque no formo parte del Congreso local, pero que se estuviese insistiendo tanto cuando hay recursos. Y nada más le estoy hablando de uno de los ramos. Todavía no revisamos Conagua, todavía no revisamos el programa especial concurrente que tiene que ver con el campo. Estamos viendo... Cuando ustedes, en la semana entrante de CEN, yo les doy información de carreteras. Las tendremos ya puntualmente de cuánto se ha ejercido. Todas sus órdenes. Pero el asunto es que me preocupa mucho este detalle. ¿No será que se les habrá olvidado, diputada, y haya necesidad de que ustedes les recuerden a las autoridades? Oiga, Nadia, usted si tuviera en su capital como gobernante casi mil millones de pesos, ¿se le olvidaría? No, por supuesto que no, a mí no se me olvidaría, ¿verdad? Por supuesto. Pero a lo mejor, ¿no? Como están tan interesados en los Juegos Panamericanos, a lo mejor, ¿verdad? Bueno, podría ser, pero esa desmemoria la están pagando a un precio muy alto los habitantes de Jalisco, ¿no lo creen? Claro. Aparte se anunció, perdón, Nadia, diputada, anunció que este año iban a ser no sé cuántos kilómetros de carreteras estatales, se iban a mejorar, se iban a reparar, y pues no sé, no sé si ya se están aplicando, creo que todavía no. En estos días, en la semana entrante, yo tengo todo el detalle, carretera por carretera, no les voy a abrumar con eso, pero les puedo dar los porcentajes de aportación que han realizado y cuántas obras se han licitado y cuántas no. Ahí lo que sucede es que tenemos problemas con los registros en Hacienda, que Hacienda no ha otorgado los registros para que se hagan licitaciones en varias de las obras, pero hay otras que sí están ejecutándose ya, diría yo que mejor que el año pasado, pero no es el ideal, ¿eh? Pero por parte de la Secretaría de Comunicaciones. De SCT, sí, es dinero federal. Pero yo me acuerdo que lo anunció el señor gobernador como que era aportación federal, apoyo federal, pero para manejado por el Estado o algo así, ¿no? Sería cuestión de checar. A lo mejor en el convenio hacen que quien ejecute la obra tenga que ver con SCT local y el Estado interviene, depende de qué tipo de obra se trate, pero lo que menos interesaría sería eso, lo importante es que se haga, ¿no? Sí. Y que se haga bien. Finalmente, diputada Marister Sherman, ¿hay algún límite para que se presenten estas solicitudes? Pues están siendo muy generosos en Hacienda porque tuvimos una reunión con ellos este martes pidiéndoles que alargaran un poquito porque los convenios se deben firmar hasta el 31 de marzo. Y esto ya hace rato. No, pues ya pasó. Ya pasó. O sea, ¿se pueden perder esos 900 millones de pesos? Pues, yo creo que... Perder, pues, o sea, que no se apliquen. No, no, lo que hay que hacer es el rescate y hacer la solicitud correspondiente. Ellos estuvieron de acuerdo en que fuese así y ojalá, pues, que el Estado ponga una prenda, un foco rojo, ya no ámbar, un foco rojo, y haga todas las solicitudes en estas ejemplos que le doy, ejemplos solo, ¿eh? Muy bien. De lo que es Ramo 23. Bien. Por la semana que entra le damos guerra, diputada, para si nos platican lo de las carreteras. Yo les platico lo de las carreteras, que es lo que vamos a ver enseguida, y vamos a ir revisando asunto por asunto, sector salud, sector educativo, con agua y demás proyectos y programas, y yo estoy para servirles, para decirles cómo van las cosas. Gracias. 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 Gracias.